El día de hoy se celebra el Día del Bombero. Hilario Vázquez Méndez, primer comandante, mencionó que aún es un grupo que continúa unido. Agradeció a la población de Río Verde. Sí, mire, efectivamente ya es el número 29, 22 de agosto que se festeja el Día Nacional del Bombero en México. Muy orgullosos de seguir festejando todavía un grupo compacto. Hemos superado algunas situaciones que se han presentado, como es normal en todo ciclo de toda institución. Pero Bombero sigue creciendo gracias a la confianza de la población, al trabajo en equipo que se ha logrado en la estación. Conformando también muchas cuestiones de ir empujando bomberos hacia donde nos requiere la ciudadanía. Nos ha tocado vivir a la par el crecimiento de la población. Dijo que son necesarias subestaciones en diferentes puntos de la ciudad. Lamentablemente los presupuestos no alcanzan. Sí, sería ideal ya en este momento. Se atienden muchos servicios al municipio de Ciudad Fernández. Quisiéramos una subestación en un punto intermedio estratégico. Y desgraciadamente los presupuestos no alcanzan. A veces nos vemos sometidos en las cuestiones burocráticas de los sistemas de gobiernos. Y eso nos pega porque no nos llega nuestro dinero a tiempo, se nos desfaza el dinero. Y no podemos darnos el lujo de poder tener una estación más porque no la pudiésemos mantener. Se trabaja en toda la región media apoyando a bomberos de otros municipios que están creciendo. Es así, tenemos que brindar el apoyo a los compañeros bomberos que están creciendo y que están empujando por salir adelante. Tenemos que brindarles el apoyo. Si algo es característico entre los bomberos es ese tipo de hermandades y de apoyo hacia nosotros mismos. La sociedad tiene que sentirse protegida y esa es la función de bomberos. O sea, capacitarnos, ir creciendo para poderles ofrecer el mejor servicio posible. Estar entrenados para cualquier situación que se nos presente de acuerdo a nuestra área geográfica en donde estamos. Brindó un mensaje para su equipo, quienes dan parte de su tiempo para ayudar a la ciudadanía sin ser remunerados como ellos se merecen. Mira, pues agradecido con todos y cada uno de ellos. El tiempo que se da para bomberos a veces no es bien gratificado. En el nombre de la satisfacción, vea, no esperamos una remuneración económica, pero el agradecimiento al equipo, a quienes han hecho equipo y a quienes no, pues ojalá y se integren a ser equipo. El agradecimiento a la sociedad en general, a la población en general, la confianza depositada en bomberos de Río Verde es el reflejo de lo que hoy tenemos, que nos ha empujado a estar mejor. Terminó mencionando que para todos los bomberos, Dios es parte de la vida y está presente en cada servicio que salen a prestar. Que sí, creemos que el ser supremo, como lo es Dios, nos ha iluminado en todo lo que hemos emprendido, nos ha ayudado a levantarnos de los errores incluso de nuestra vida misma. Porque de hecho, si es bien cierto, no hemos dejado seres humanos con defectos, con preocupaciones, con virtudes, con errores. Pero eso nos ha empujado, nos ha dado un contraste o un equilibrio con lo que han sido bomberos. Y eso nos ha ayudado. Claro que sí, creemos en Dios e independientemente que tengan compañeros de diferentes ideologías. Pero al final de cuentas, convergemos en que todo en nombre de Dios es para bien. Muy bien.